Hicimos el cierre de la muestra fotográfica, que está hacía dos meses que estaba, rostros y gestos, por fotógrafos no profesionales de nuestra ciudad, sino aficionados, que bueno, que tan gentilmente se engancharon para hacer esta muestra colectiva de fotografía. Cinco fotógrafos participan. Bueno, se presentó la noche de los templos también, que va a ser en noviembre. Sí, la noche de los templos va a ser para el 15 de noviembre, pero más que todo y para informar a la comunidad que ya vamos a estar trabajando en ese mega evento. Wilson Ferreira, bueno, que le hemos convocado en esta oportunidad y para habilitar de alguna manera lo que es el patio de artes del museo, que ya veníamos ejecutando, bueno, ahora decía bastante que no hacíamos nada. Y bueno, la idea de la noche de hoy es el punto de partida con músicos invitados y artistas plásticos, cuando vamos a ver cómo se va dando todo. Pero bueno, para empezar a usar este hermoso patio que tiene el museo, aunque es muy pequeño, a lo mejor entre 50 y 60 personas, pero bueno, un lugar más en la ciudad para desplegar la cultura siempre es bienvenido. De espaldas al sol, te vi saludar al viento sur, mil guerras hambrientas.